Se da la mañana con nueve minutos, revisamos otros casos, tenemos información en vivo. Nos vamos hasta Comas, ahí se encuentra Miguel Infantes, quien nos da detalles de otro hecho que llama la atención. Adelante Miguel, buenos días. Gracias compañeros, lamentablemente una noticia fatal. Han fallecido dos personas en un incendio que ha ocurrido esta madrugada aquí en el asentamiento humano del Carmen Alto, en Comas. Estamos exactamente en la prolongación de este asentamiento, estamos en la prolongación Ricardo Ventín, y es lo que podemos mostrar a esta hora de la mañana, observen ustedes esta vivienda de material, de madera, con calaminas, y las personas que han fallecido han sido ya identificadas como Rosa Campos Luján, de 83 años, y Luis Ramírez Campos, de 50 años, una anciana y al parecer es su sobrino, quien, bueno, sostenía este hogar, y solamente, según la información de los vecinos, vivían solamente las dos personas aquí en este inmueble. A esta hora de la mañana ha llegado la Policía Nacional de la Comisaría de Tupac Amaru, también hemos visto al personal de la DIRINCRI, que está cercando la zona, hemos visto que han ingresado con este cintillo de emergencia para cercar la escena en donde se encontrarían los cadáveres. Lamentable noticia, se desconoce los motivos de este incendio, sin embargo, observamos todo el trabajo que han tenido que tener los vecinos para retirar algunas pertenencias y tratar, intentar rescatar a estas personas que fallecieron durante la madrugada. Justamente el personal de la policía está en estos momentos, si nuestro compañero Crosby nos acompaña al lado izquierdo, sale para, están haciendo algunas coordinaciones para bajar la palanca de electricidad, porque todavía se está como que echando agua en la parte posterior, al parecer hay un foco todavía encendido que podría suscitar cierto peligro. La policía en estos momentos viene cercando la zona, sí, vamos a tratar nosotros de mostrarles este panorama, observen ustedes, ¿no? Seguramente al momento de que los vecinos han tratado de retirar las cosas, se han tenido que romper el vidrio, esto al parecer es parte de la sala, y se está echando agua todavía, vamos a ingresar por aquí a ver el trabajo de la Policía Nacional a esta hora de la mañana, al parecer hay un foco todavía de que estaría quedando aquí por apagar el trabajo de la policía, ¿no? Se está echando agua todavía, ¿ya? Bueno, ahí podemos mostrar cómo ha quedado este inmueble en el asentamiento humano del Carmen Alto, vamos a tratar de retirarnos un poco porque se está echando agua aquí, al parecer en el techo todavía queda, traen una manguera a esta hora de la mañana, los bomberos ya se retiraron, sin embargo, los vecinos muy preocupados, están tratando de agilizar el trabajo aquí con algunas mangueras para tratar de tener abastecimiento de agua y de que este foco no pueda expanderse, al parecer es algo muy pequeño, muy ligero en el techo, que ellos se han dado cuenta e inmediatamente se ponen a trabajar en esta situación para reducir el peligro. Observen ustedes al interior cómo ha quedado este inmueble, las paredes de madera completamente destrozados y están esperando a peritos de criminalística para poder levantar los cuerpos de estas dos personas, una anciana de 83 años y un hombre de 50 años que fallecieron esta madrugada. La policía se presta al trabajo para inmediatamente tratar de reducir la emergencia aquí, en este inmueble, la parte alta de Comas. Esta es la información, compañeros, a esta hora de la mañana, lamentable esta situación, lamentable tener que informar que dos personas han fallecido en un incendio durante la madrugada. Adelante con ustedes. Gracias, Miguel, por este despacho. Bueno, nuevamente, una lamentable noticia. Dos personas pierden la vida en un incendio en esta zona de Comas.